Mañana a las 21.30 horas se presentan Los Tequis en el Teatro Coliseo Podestá, así que estamos en comunicación con Pucho. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Inés. Y bueno, te presentas, se presentan, va, mañana en la Ciudad de La Plata, así que nos gustaría primeramente un poquito de la historia de Los Tequis y quiénes lo componen, obviamente. Bueno, Los Tequis es un grupo de arígenes jujeños, formado por cuatro jujeños y dos cordobeses. Juanjo, Sebastián, Mauro y Oscar son los jujeños que ellos, la mayoría tocan todos los instrumentos de vientos, como Serquena, Sicus, Antonia, y bueno, y después el agregado de los demás instrumentos más tradicionales de folclore, como puede ser guitarra, charango, bombo, etcétera, ¿no? Y bueno, nosotros, yo que soy cordobés, más Walter, nos incorporamos unos años después de la fundación del grupo, en el año 95, cuando el grupo fue consagración de Cojín en el festival, y bueno, a partir de allí, los seis, hemos recorrido todo este camino, que son 14 discos, a esta altura ya, y bueno, recorriendo el país de punta a punta, por todos los festivales, y llevando siempre la cultura y la música del noroeste argentino, hacia cada uno de los escenarios donde nos toca subir y tocar. Bien. ¿Qué tal, Pucho? Los saluda Santiago. Sí, Santiago. ¿Cómo le va bien? Bueno, gracias por venir a La Plata. ¿Por qué se llaman Los Tequis? ¿O qué significa Los Tequis? Los Tequis es una palabra de origen quichua que significa niños. En realidad es ese bebé que ustedes pueden ver que llevan las mamacollas en la espalda. Sí, sí, sí. Bueno, eso es un tequis. Lo que pasa es que cuando los chicos empezaron a tocar, eran realmente niños, y bueno, la gente, ellos acompañaban un coro en la ciudad de San Salvador de Jujuy, pero no tenían nombre, digamos. Imagínate que eran muy chicos, recién también empezó a tocar en algunos de los actos escolares, en algunas fiestas, y bueno, acompañaban un coro que interpretaban la misa criolla, y en un momento, en un lugar donde lo tuvieron que presentar, la gente del coro dijo, bueno, y con nosotros los Tequis, y como... Queriendo decir, bueno, los niños músicos que nos acompañan, y a partir de ahí los chicos adoptaron el nombre, y bueno, es el nombre que nos identifica hoy también. Pucho, bueno, ustedes presentan lo que es Rock Antequi, contanos un poco qué es eso y cómo se dio esta fusión con el rock. Bueno, mira, nosotros hemos siempre, desde los comienzos, hecho, o sea, nunca habíamos tenido una actitud muy esquemática respecto a la música, entonces siempre en algunos discos hemos incluido, ya sea canciones de rock, ya sea tangos, milongas, siempre hemos estado tocando otros géneros que no sean estrictamente folclores del anticlaro, y bueno, siempre tuvimos un poco esa libertad y esas ganas de estar explorando e investigando otros géneros, y bueno, esto es con pura necesidad de querer interpretar todas esas canciones que también formaron parte de nuestro acervo cultural, digamos, ¿no? de cada uno de las músicas que escuchó en su casa, más allá del folclore, que otras cosas han ido formándonos como músicos. Y bueno, el rock nacional tiene mucho que ver en nuestra vida musical, y es una forma de hacer un tributo, un homenaje hacia este género, y por otro lado, soñar con que algún día podamos tener una sola música nacional que nos identifique sin necesidad de rótulos. No, aparte, sí. Sí, decime. No, que te agregaba, ¿no? Que está muy bueno porque siguen conservando ustedes los instrumentos tradicionales. Claro, claro, mirá, eso es básico, digamos, nosotros trajimos todas esas canciones del rock, pero a nuestro estilo, ¿no? Y bueno, tuvimos una aceptación muy buena por parte de nuestros invitados en el disco, que fueron varios, digamos, leyendas, como Miguel Cantilo, que lo invitamos para cantar su canción La Marcha de la Bronca, o Los Chicos de la Versui para cantar Yo Tomo, o Manu Quieto para cantar la canción de La Mancha de Rolando, Arde la Ciudad, o el mismo Baglietto para interpretar esa canción de Fito Paez, David es una moneda. Y bueno, todos, te digo, estaban chochos y contentos porque si bien tenía una sonoridad diferente, no se había perdido el espíritu que tenía la canción, o el leitmotiv por el cual la canción había sido compuesta, ¿no? Buenísimo. No sabía que adaptaban las canciones, digamos, con quenas, con zampoñas, qué original que debe quedar y qué bueno, ¿no? Porque el sonido del norte y de lo que vos decís es realmente hermoso. Me muero por escuchar La Mancha, un tema de La Mancha de Rolando con charango, bombo, me muero, va a estar muy bueno. Sí, sí, sí. Bueno, también, o sea, nosotros además de nosotros seis tenemos tres músicos más, ¿no? Que hemos incorporado, uno toca guitarras, de las cuales también eléctricas y acústicas, un baterista y un tecladista que también toque la cordillón. Muy bien. O sea, que sonoridades hay muchas. Perfecto. No, no, queda totalmente claro lo que va a ser, ¿sí? En general uno suele escuchar que el rockero se toma la licencia de tomar el tango, el folclore, y no suele pasar que sea la inversa, así que es muy original también. Claro, en realidad no hubo muchos folcloristas, digamos. Como que Mercedes Sosa hizo eso con Charlie y no muchos más. Pero después no es muy común, digamos. Claro. Bueno, pero en realidad nos dimos ese gusto y, mira, quedaron muchos temas afuera del disco. No está dicho de que quizás hagamos un Rock and Techies dos o tres. Claro. Porque han quedado un montón de canciones, si bien hemos hecho canciones de sui generis, hemos hecho canciones de espineta, por ahí nos quedamos con ganas, qué sé yo, de tener la posibilidad de invitarlo a Charlie García para cantar una canción con él, o algunos otros, como Lito Nevia, que son esos músicos que dieron el inicio, el puntapié inicial a todo este movimiento del rock nacional, ¿no? Obviamente, en el lugar del rock son tan grosos como los chalchaleros o Ricardo Vilca, por ejemplo. Exacto, exacto, exactamente, exactamente. Lo que pasa es que por ahí la gente tiene un poco de prejuicios, o los mismos músicos solemos tener prejuicios de no querer hacer tal o cual cosa por el temor de, ¿no? Y resulta que, bueno, uno termina juntándose con estos músicos y así como los folcloristas en el momento de las guitarreadas incluimos canciones del rock, los rockeros en el momento de que se juntan a comer un asodo también incluyen chacareras y zamba como motivo de cantar algo juntos, ¿no? O sea, es que no estamos tan lejos, estamos más o menos transitándola por el mismo camino. Pucho, como para finalizar, a mí me gustaría que invites al público platense y que les des un motivo, ¿no?, para que los tequis mañana a la noche en la Ciudad de La Plata sean una cita obligada. Mira, toda la gente que se pueda acercar al teatro va a escuchar un montón de las canciones ya clásicas del grupo, que va, están con el repertorio compuesto por carnavalitos, guaynos, todos los ritmos bien típicos del noroeste argentino, y el agregado de todas estas canciones de rock antequis, que van a poder escuchar reacciones realmente interesantes de un montón de canciones del rock. Pero fundamentalmente nosotros llevamos con orgullo el estandarte de la cultura del noroeste, la alegría del carnaval, que es la fiesta más importante que tiene el noroeste, y sobre todo el respeto a la madre tierra, a la pachamama, que eso incluye todo lo que ahora está tan de moda, digamos, el cuidado de la naturaleza, que está el cuidado de nuestro hábitat, que son cosas que todos nuestros ancestros han tenido siempre muy presentes, sobre todo en el norte, y siguen haciéndolo año a año. Cada agosto, que se festeja el mes de la pachamama, toda la gente, cada uno en su casa, cada uno en su lugar de trabajo, tiene presente el agradecimiento a la madre tierra por todo lo que la tierra nos da. Así que es un poco eso el mensaje de los tequis, y bueno, seguramente acompañados por una buena puesta de escena, con un montón de imágenes, un buen sonido, buenas luces, yo creo que la gente va a pasar un lindo momento, vamos a poder cantar y bailar un rato, tirar papel picado y talco como se hace en el carnaval, y realmente pasar un momento hermoso. Bueno, muchísimas gracias Pucho, y nos vamos a ver entonces mañana, 28 de septiembre, en el Teatro Coliseo Podestad. Bueno, va a ser un gusto conocernos, y bueno, nos estaremos viendo allí, compartiendo todo esto que acabo de contar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Pucho, él es parte de los tequis, que son Mauro, Pipo, Walter, Sebas, Juanjo, Trueno y Joti, ¿no? Así es, son unos cuantos, mañana van a estar en el Teatro Coliseo Podestad. Teatro Coliseo Podestad ¡Volvió a ganar!